Llegó el trailer del instituto y con el personal del hospital Santa Marina estuvimos organizando junto con los chicos de Jano por todo y Pami no me olvides Están siempre, ¿no? Jano y Pami Son la mano derecha Y esperando ya, terminamos recién de armar todo y esperando que la gente pase, concurra a donar, a sacarse dudas lo que quiera, estamos acá hasta aproximadamente una de la tarde y después a la tarde, a las 16 volvemos más que nada hacer publicidad y folletería y entregamos información a quien quiera saber, tenga alguna duda y nos consulta a nosotros Juan Pablo, ¿pero van a permanecer varios días acá con el trailer? Sí, sí, estamos hasta todo el fin de semana largo, hasta el lunes el lunes después me decía, ahí el trailer se va pero vamos a estar todos los días, del mismo horario de 9 a 12 se hacen las extracciones y a la tarde vamos a estar repartiendo folletería, todos los días Recordemos que este trailer es como un laboratorio móvil está absolutamente puesto Sí, justamente está pensado para que recorra diferentes ciudades tiene todo lo que se necesita para hacer colectas de sangre sillones, agitadores para las unidades de sangre, heladeras todo lo que necesitamos, cocina, baño, todo está equipado para que funcione perfectamente como si fuera un servicio de hemoterapia que está en el hospital, solamente que este es móvil se traslada, tiene todo lo mismo salvo que en un espacio más reducido nomás pero cuenta con todas las medidas que se necesitan para hacer las extracciones ¿A quiénes pueden acercarse a donar? Cualquier persona ahora que se modificó a partir de los 16 años de 16 a 65 básicamente que no tengan ningún problema de salud grave que se sientan bien sanos de salud se les hace una pequeña entrevista con algunas preguntas y eso nada más pero básicamente que se encuentren en buen estado de salud entre 16 y 65 años es el límite Ahora, en este punto que están van a venir seguramente muchos turistas mucha gente que anda de paseo ¿no hay ningún problema en que hayan desayunado? Sí, no, no, eso no es problema que incluso se le toman todos los datos de donde sean y el desayuno mientras que no tengan lácteos y grasas pueden desayunar lo que quieran infusiones las que quieran comer galletitas mermeladas, cosas dulces no hay problemas lo único que se evita son los grasas y los lácteos después nada impide donar haber comido antes es algo así por ahí que uno pregunta a veces a la tarde que quiere donar no porque ya la ingesta del mediodía es más pesada y a nosotros nos interfiere en las pruebas que se le realicen a la sangre Bueno, a la gente que venga entonces a pasear a la feria de artesanos a la feria de sabores a un costadito sobre la avenida Avellaneda están ustedes que vengan que pregunten la extracción la donación es un ratito son aproximadamente entre entrevista y la donación son entre 10 y 15 minutos dura esto y después se pueden tomar un desayuno que les van a ofrecer después de donar se cuida mucho a los donantes sí, para que siempre sea voluntario y que regresen principalmente pero sí son entre 10 y 15 minutos dura todo la entrevista y la donación y estamos acá sí es avenida Avellaneda y y rondó y rondó no soy de acá por eso no la vi a las calles no la vi pero sí acá lo esperamos todo el fin de semana y que vengan que se pasen son 10, 15 minutos y siguen con su vida normal paseando y recorriendo a Tandil y dan una mano seguramente a alguien que está necesitando sangre toda esta sangre queda para el servicio de hemoterapia es decir todo lo que se dona es para usar para la comunidad de Tandil que no seukan es para hacer agua las líneas que se puede cuidar y que la vida sea que la vida y Gracias.